¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis? Que esto me falla, está fallando y no sé qué pasa con esto. Pero bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo? Tampoco ha pasado tanto, pero ya me entendéis. Pues nada, que vamos a empezar con el... Bueno, vamos a empezar, no, vamos a seguir con el esqueleto a ver si podemos hacer la parte del brazo y empezar un poco con las costillas para dejarlo más o menos bloqueado todo que es la parte del esqueleto y empezar con los músculos, ¿vale? Así que yo voy a empezar a darle cañita ya. Vamos a... Voy a aumentar un poco el tamaño del chat, ¿vale? Y deciros también... Deciros también que... Joder, no tengo batería. Madre mía. Bueno, si se me apaga ya pondré la... La esto. Si se me apaga ya pondré el USB. Deciros también que no voy a poder poner música porque YouTube me está dando bastantes problemas con la música, así que... Pues eso. Eh... Que si podéis de alguna manera ponernos otra música de fondo un poquito o lo que fuera que al final sería igual que pusiera yo. Pues que estaría... Sería genial. Nada, vamos a seguir con esto un poquito, ¿vale? Con los huesos. Que esta es un poco la parte más, yo creo que tediosa del corche. Vale. Estoy viendo ahora nuevas imágenes. Que son un poquito diferentes a las anteriores que estaba viendo. Aquí la elección de imágenes es muy importante. Ahí estamos. A ver de qué lado está... Ah, sí. Vale, sí. Es que es bastante... Bastante distinto a lo que estaba viendo yo. Ya empezamos con esto. La nueva versión también... Haré vídeos sobre la nueva versión de ZBrush, ¿vale? Que todavía no he tenido... Bueno, he probado un poquito, pero no he tenido tiempo de... De probar demasiado. Entonces... Haremos... Haremos vídeos sobre la nueva versión, ¿eh? Eh... Para que os... Tutoriales y tal, para que veáis un poco cómo... Cómo funciona, ¿vale? Vale. Ahí estamos. Vamos a seguir un poco... Ya sabéis que voy a hacer... No es exactamente... Eh... Bueno, los huesos no son 100% exactos. Sino que es un poco... Un poco libre la... La interpretación, ¿vale? O libre. Me refiero a que dentro de unas formas y tal, básicas... Pero que no es 100% exacto. Y luego, por cierto, cuando tengamos los músculos y tal... Volveremos a los huesos para... Refinarlos, ¿vale? Ahora lo que quiero tener es una base para... Poder... Colocar los músculos... ¿Vale? Con proporciones... Buenas y tal. Vale. Aquí hay que cuidar un poco la... La forma esta que... Que se le da a los huesos. Vale. Y de costado... El otro día estoy viendo algunas imágenes que... No son del todo correctas. Que voy a corregir ahora en un momento. Que esto tiene más sentido con lo que... He estado viendo durante este tiempo. Algo así. Vale. Así. Y luego tiene aquí como un... Un pequeño... Hueco. Igual un poquito más grande. Aunque bueno, también... Ya sabéis que todos los huesos no son iguales. O sea que igual... Las fotos simplemente varían el tipo de huesos. O lo que fuera, ¿no? No sé hasta qué punto... La variación de huesos... Están tan grande o lo que sea. Pero bueno, o sea... Para un artista... No sé que hagamos algo específico... Los huesos más que nada son... Importantes para proporciones... Y para landmarks. O sea, eso son... Las cosas más importantes. Entonces... Lo que voy a intentar que sea... Muy importante en mis modelos... Es justamente eso. Vale. Aquí... Ahí va. Eric Díaz. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por el follow. Vamos a hacer un cortecito aquí... Que tiene... El hueso del húmero. Tiene un pequeño cortecito aquí. Vale. Que lo lleva... Hasta aquí. Perfecto. Jesús. ¿Qué tal estás? Muy buenas. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal con el skate? Me diste envidia, tío. Me diste envidia. Ya... Lo tengo que pillar yo también. Pero sé que si me pillo ese juego... Estoy acabado ahora mismo, tío. No voy a dejar de jugarlo. Sí, eso es, tío. El Tony Hawk. Increíble. Es que la verdad que le tengo ganas, eh. Me gustaría en Navidad... Así cuando tengo... Un tiempo así como más... Más tranquilo. ¿Sabes? Me gustaría ahí darle... Mira que la demo solo tienes a Tony que... Bastante malas. Y además la han hecho a Tony viejo, ¿no? O sea, me refiero... En la edad que está ahora, ¿no? A los 50 o no sé qué... Bueno, viejo. Maduro, digamos. Te vas a gozar de una nueva manera impresionante. Joder, pues ya me alegro, tío. Porque es que... De verdad, eh. Tony Hawk fue... Fue, vamos. Un juego que le metí muchas horas de... De crío. Estás malas por tener 52 años. Ah, vale. Igual... Sí, claro. La habrán puesto como ahora. Qué bueno. Pues es un buen detalle, eh. Que le pongan ahora los... Los stats de ahora. Qué bueno. Supongo que en el juego te dejarán elegir... O sea... Como... El Tony Hawk de antes. Digo yo, eh. No sé. O sea... Que está guay tener el de ahora. Pero también el de antes también está... Está guapo tenerlo. Hay una skin de coleccionista. Versión digital que... Ah. Vale, vale. Muy chulo, tío. Contentísimo con que resurja la saga. Sí, a mí me encanta, tío. O sea, que resurjan sagas de antes. Yo estoy esperando, por ejemplo... Bueno, hay un montón de sagas. Pero, por ejemplo, la de... Dino Crisis, tío. Que era otro junto con... Tony Hawk, tío. Que... Que le echaba un vicio de crío. Que te cagas. O sea... Es que hay sagas que han muerto ahí por el camino, tío. Y... Ah, con el Resident Evil. Con los remakes. Yo creo que ha visto Capcom ahí un esto. Y... Yo esperando el Soul Reaver también. Joder. Joder, es que... Es que hay juegazos, tío. Hay juegazos que no... Se han perdido. Esperemos verlos pronto. Y luego otros juegos, tío. No sé. Sacan como... Caramelos otros juegos y... Luego juegazos los dejan ahí a mitades. Vamos a ver. Vale. Pues ha llegado la hora. Un momento. Ha llegado la hora de cambiar... O sea, poner la... El cable. Ok. Así. Cargamos la tableta. Perfecto. Ahí estamos. Eh... Me acuerdo de jugar al Dinocrisis 3 de la Xbox y... Caramelos de miedo... No poder jugar a la... Joder, peor. Uf. Si has jugado al Dinocrisis 3... Eh... Es... Es lo peor, eh. O sea, es lo peor. O sea, no... Nada tiene que ver el 1 y el 2. Sobre todo el 1 con el 3, eh. De verdad, eh. Si... Si no has jugado... Bueno, claro, es que... El impacto no es el mismo ahora. Pero... Pero, claro. Yo jugaría al 1 y al 2. O sea... De hecho, a mí me parecen juegazos. Pero, claro. Es que hoy en día tampoco te sorprende como antes, ¿no? O sea, es... Es normal. Eh... Ten en cuenta que tenía 6-7 años, pero ya ves. Ya, a mí... Buah. Había una escena del Dinocrisis 1, tío. Justo al principio del juego. En el que te salía un dinosaurio por la ventana. Sabía que iba a salir. Pero me cagaba de miedo, tío. Me cagaba de miedo. Pegacarallon, ¿qué tal estás? Muy buenas. Son números, ¿no? Eso es, tío. El número, sí. Más o menos... Retocando el número. Ahí estamos. Eso es. Retocando un poquito toda esta... Toda esta parte. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Vamos a intentar terminar toda la parte de los huesos. Por lo menos el blocking, ¿vale? Porque luego ya sabéis que podemos... Bueno, aquí empezamos con el jaleo, ¿eh? Aquí empezamos con el jaleo. A ver... El radio y el número. Vamos a ver. Vamos a ver qué... Qué hacemos con esto. Muchas gracias, Letic13, por el follow. Por si te interesa, encontré una página. El otro día se llama ps1fan.com y es para poder jugar en la misma... ¿Eh? ¿En serio? No tienes que descargar nada, todo en la misma web. A ver, a ver, a ver, a ver. ps1fan.com Así es, ¿no? Espera. Sí. Ahí va. Madre mía. Ya más... Ya la hemos cagado. Ya la hemos cagado porque... Play the game. Venga ya, hombre. ¡Ostras! Pues es buenísimo. Buenísimo, tío. Buenísimo. Muchas gracias, tío. No tienes que descargar nada, todo en la misma web. Sí, sí, sí. Ya he visto ya. Qué bueno. ¿Ya tienes el ZBrush 2021? Sí. Aquí, bueno, lo tengo instalado ya. Para hacer telas ahí como si no hubiera mañana. Sí, sí que tengo. Todavía no he probado, ¿eh? Pero... Bueno, he probado simplemente así como un poco por encima. Pero... Pero... Eso. Sí, sí. Ya lo tengo instalado. Mira, qué bueno. Qué bueno porque nunca había visto la ulna separada. Qué bueno. La ulna rodea el esto. Rodea el húmero. Siempre lo había visto junto al húmero, pero no había visto la ulna por separado. Qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Vale, entonces... Eh... Vamos a ponerlo un poco así. Vale. Entonces, vamos a coger esto solo. Le vamos a dar bien de... Dynamesh. Un poco menos, que me he pasado tres pueblos. Eso es. Vale. Y ahora aquí... Eh... Tenemos... O esto realmente sube más hacia arriba. Eso es. Sube un poquito así. Y ahora... Aquí viene así como un hueco de esta manera. Más o menos. Cuando digo más o menos, es más o menos. Vale, así. Así. Ahí. ¿Cómo es el cuerpo humano, eh? Es increíble. Esto justo encajará, supongo, en la... En la mitad. O sea, ahí. Eso es. Supongo que encajará ahí justo. Muchas gracias, Benk, por el follow. Así. Eso es. Vale. Más o menos. Más o menos. Así. Le hacemos Dynamesh para... Retocar toda esta parte. Claro, para rotar sobre... Sobre su eje, pues... Tiene que tener esa... Esa forma. Muy bien, muy bien. Eh... A ver qué ponéis por aquí. Eso no es un corche. Eso es un NPC para el Dark Souls. Sí, sí. O sea, le pones un poco de carne así como... Podrida y venga. Para el Dark Souls. ¿Cómo va? Nemesis47. Pues bien, bien. Aquí andamos. Quiero terminar ya esta parte de los huesos. Para empezar con... Con toda la musculatura. Que es un poco la parte... Ya cuando empiezas a ver todo... Que se rellena y tal. Está muy guay esa parte. Y nada. Bien, bien. Aquí andamos. ¿Para cuándo tutos de Blender? Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Sí, sí. Quiero, eh. Lo quiero, pero... Joder. No... No encuentro hueco. Tengo un montón de proyectos, un montón de cosas que hacer, tío. Y saco huecos para hacer vídeos de ZBrush cuando puedo directos y... Joder. Pero tengo que hacerlos, eh. Y también tutoriales del nuevo ZBrush. Algunas cositas. Buenos días, Friskyboy. ¿Qué tal estás? ¿Has hecho algún rato más el Alphagite? No, no, no. No he jugado apenas nada... Eh... Desde... Desde la última vez, no. Nada. Pero bueno, no es por... Ah, no, no. Sí que jugué un poquito. Sí, a la noche le eché una partidita, sí. Sí, pero bueno. Está haciendo bici y vamos. Está desconcentrado totalmente. O sea, fue un desastre. Fue un desastre de... Proporciones. Vamos. Vale, entonces ahora... Vamos a hacer aquí como un... Sí, como un huequito. Aquí también. Otro huequito. Así. Eso es. Vale. Algo así. Vale. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer un poco es la curva. Esta curva que se proyecta un poco hacia el otro lado. Así. Eso es. Eso es. Vale. Esa curvita vamos a tratarla bien. Vale. Perfecto. Esto lo subimos un poquito. Así. Eso es. Y ahora aquí también un poquito más ancho. Ya os digo, eh. Los huesos son la parte más... Más chunga. Pero luego te ayuda mucho a entender también... Cómo... Cómo funcionan. Vamos a cambiar. Vamos a poner un alfa aquí. Más suave. Ok. Vale. Este... Este tiene que estar muy pegado. Esto todo tiene que estar muy pegado. Tiene que ser muy uniforme. Eso es. Es como una pequeña escapatoria que tiene ahí. Ah, sí. Algo... Algo similar a esto. Ahí estamos. Eso es. Muy bien. Ahora os leo. Vamos a ver. Eh... Ah. No tienes... Behance. No sé lo que es eso. Saludos desde México. Eh... ¿Qué es eso? Behance o Behance o Behance. No sé cómo se pronuncia, pero... No sé lo que es, la verdad. Eh... ¿De dónde estás pidiendo las referencias? Nada, tengo unos libros de anatomía. Lo que pasa es que son referencias muy distintas unas de otras. Y la verdad que... Voy un poco tirando de lo que... De la que más... Real me parece, ¿no? La que más se asemeja a lo que he estudiado yo. Pero hay referencias bastante distintas en un libro y otro. No sé si es por el tipo de hueso. Que también puede ser igual huesos diferentes. O no sé si también es por... Por... Por esto. Que no... No... No están 100%... Eh... Hechas con esto. Con exactitud, ¿no? O sea, no sé si es por una cosa o... O por la otra. Entonces... Eh... Tenemos aquí... Vamos a ver. Vamos a meter un poco más. Todo esto. Vamos a meter un poco más. Así. Ahí. Vale. Y luego aquí... Vale. Por dentro... Hay que hacerle un huequito. Así. Aquí sobresale un poco. Y aquí de nuevo entra... Hacia adentro. Eso es. Y ese es el hueco ese que se crea. Ahí. Vale. Más o menos... Tiene esta... Esta forma. Esta es la que entra para adentro. Eh... Es un porfolio de diseño. Ah... Sí, sí, sí. Es verdad. Sí, me comentaron hace un tiempo. Sí, hace muchos años ya. Es verdad. No, no, no lo tengo, no. Porque... Realmente... Bueno... Para... Para... Para 3D no... No sirve demasiado. O sea... Ahí también solían poner algunos dibujantes y tal. Me parece. De hecho... A mí me dijeron dibujantes... Lo de... Lo del porfolio ese. Pero no... En 3D la verdad que no... No he visto a nadie usar... Esa web. Vale. Ahí estamos. Bien. A ver. A ver. Que no nos desviemos tampoco... Mucho. Que se me está yendo aquí la... La olla con las formas. Vale. Un poco más arriba es... No es tan grande esto. Así. Vale. Y también... Lo esculpimos un poco por fuera. Así. Vale. Más o menos... Más o menos está... Ahí. Medio listo. Esta... Esta parte... Es que... De este costado no me gusta nada. No me convence nada. Es como muy grueso. Vamos a llevarlo un poquito más hacia atrás. ¡Hostias! Vale. Hostia, Raúl. Muchas gracias, tío. Qué susto me ha pegado. Estaba todo concentrado aquí, chaval. Con el hueso y... Madre mía. Me voy a asustar porque me ha pegado. Siempre se me olvida bajar el maldito volumen, tío. Madre mía. Ay, Dios. Qué susto me ha pegado. Cuatro meses ya, tío. Muchas gracias. Quiero que me romes mi reina. Virreina, virreina, virreina. Joder. Es que es muy grande ese clip. Es muy... Muy grande ese clip. A ver cómo va esto. Vale. Vale. Es que estoy hecho un lío porque... La foto tengo los dos huesos a la vez. Y es... Es un caos para entender qué está pasando con cada uno. A ver. Vale. Parece ser que ahora... Está así. La foto está como así. Bien. Entonces... Ahora desde la otra parte por aquí... Se hace más... Más grueso en este punto. Y baja... Hacia este punto. Así como... Esto sobresale un poco y... Baja. Eso es. Eso es. Ay. Madre mía. Vaya sustaco que me ha pegado la ostra. Es que el volumen está... Yo el altavoz lo tengo bastante a tope. Porque no me gusta tocar el... El esto. El volumen del altavoz. Lo tengo siempre a tope. Pero lo que controlo siempre es el volumen del reproductor. Y claro. Cuando vengo aquí a Twitch. Pues siempre pone al máximo. Y por eso me pega... Me pega siempre el... Los obstacos. Vale. Y luego el... Abajo. A ver. Bueno. Abajo no es que tenga mucha cosa. No parece que tenga mucha cosa. Tiene como un... Tiene como un... Bueno. Esto es plano. Donde... Donde hace el encaje. Este es el... Posterior... Posterior... Aspecto posterior. No, pero este es el radio. No, este es el radio. Vale. Y la una... Vista desde... Aquí me parece. A ver. Un momentito que me aclare yo. Vista desde aquí. Ah, aquí tiene un hueco. Vale. Justo. Aquí tiene un hueco donde entra el radio. Vale. Ahí. Encaja el radio ahí. Vale. Y luego aquí abajo... Tiene como una pequeña... Puntilla. Así. Y luego tiene ya... Esto todo... De esta manera. Vale. Así. Y por supuesto... Esto tiene como una especie de... Entradilla por aquí. En la parte de... Queda en la parte de arriba. Me parece raro que quede en la parte de arriba. Un momento voy a buscar... Encima te pones metal. Jumpscare. Sí, es que... Hay que celebrar. Una suscripción siempre es una suscripción. Vamos a poner Ulna. Vamos a poner Ulna, Ulna. Quiero ver... De hecho... Voy a ponerlo aquí. Un momentito. Así. Vamos a ponerlo... A la UDZ Brass. Vosotros no lo estáis viendo porque... No tengo... No estoy compartiendo la... El Chrome. Pero... Tengo una foto aquí. Una fotito de una Ulna. Que está bastante... Bastante bien. Bueno, ahora tenía. Aquí está la foto. Pero ahora... Joder, se ve mal, tío. ¿En serio? A ver. Aquí. Aquí está. ¿Qué? Pues si es completamente distinta a lo que... A lo que estoy haciendo, pero... ¿Qué me estás comentando? Si es súper distinto a lo que estoy haciendo. Madre mía. A ver, a ver, a ver. Ostras, pues es muy distinta a lo que estoy haciendo, ¿eh? No sé si... No sé si varía tanto entre fotos, pero... Pero vamos. O sea... Es muy distinta a lo que estoy haciendo. Ya os digo. Voy a hacer un misto entre todos porque es que... No sé cuál es la verdadera. También podría haber cadáveres, pero... Pero bueno. O sea... No sé. Es como que... Ya sabéis. No me apetece mucho ver cadáveres ahora mismo. Que tampoco pasa nada, ¿eh? Ya digo. Que no tiene que ser... Extremadamente perfecto el... Eh... Los huesos. Ni mucho menos, ¿eh? Como que sea... Más o menos el esto. Estás haciendo la prótesis del Sekiro. Ya, ya sé cuál dices. Sí, seguro que vendrá de alguna de estas formas, ¿eh? Al final las prótesis estas y... Siempre que hay... Alguna cosa... Aunque sea inventada, siempre viene de... De algo de la realidad. Tiene como una especie así como de... De medio boca o mano... O llamarlo como... Como queráis. Así. Vale. Desde arriba... Aquí tiene... Un pequeño huequito. Así. Perfecto. Vale. 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 Yo creo que más o menos... Lo demás es... Es bastante liso. Según lo que veo aquí... Es bastante liso... Las demás partes, ¿eh? Son... Bastante lisas. Entonces... Bueno. Ya digo. Como luego vamos a venir... Más tarde... A... A mejorar los huesos. Cuando ya tengamos los músculos y tal. Pues tampoco me... Me importa mucho ahora. Muy bien. Muy bien. Eh... Vamos a seguir con el radio. Vamos a ver... Si pongo... Eh... Ra... Di... Us. Radius. Eh... Arm. A ver si sale así. Joder, macho. Eh... Bone. Ah, sí. Vale. El radio es... Es también extraño el radio, ¿eh? ¿Ves? Pero aquí... El... Es que aparece muy distinto... Es que es... Es muy distinto. O sea, es que es muy distinto la curva. De hecho... Es que... Antes he hecho, pero... He corregido por la foto. Pero... No, no. Es que... La curva del radio es... Así como un poquito... Eso es. Así. Eso es. Y... O sea, de la una que diga, perdón. Eh... Y ahora el radio... Vamos a sacar... El PDF. El radio es como... Un... Wow. Vale, vale. Ya estoy viendo... Por donde van las cosas. Entonces vamos a... Poner otra vez... Un dynamics a esto. Suavizamos. Bueno, por lo menos hemos cambiado ya... El... El número. Hemos cambiado... La una. Vamos a por el radio. A por la mano. Y a ver si nos da tiempo hoy de... De cambiar las costillas. Y dejamos más o menos un blocking... Hecho para poder poner los... Los músculos por encima. Vamos a ver. Aquí tiene una pequeña esplanada. Así. Eso es. Y aquí tiene un hueco. Justo la parte... Izquierda. Y luego sobresale un poco... Aquí. Vale. A su vez tiene hueco por todo. Ahí estamos. Vale. Es algo así. Es una cabeza como... Un poquito más grande que el resto de hueso. Y esto debería encajar... En el hueco que antes hemos hecho. Vale. Así. Y esto debería encajar... En el hueco de antes. Que es... Este de aquí. Ahí. Y esto supongo que encajará ahí justo en la... En la curva. Vale. Pero... Esto debería ir un poco más abajo, ¿no? Esto. Según lo que estoy viendo. Debería ir un poquito más abajo. Y esto debería apoyar por aquí, ¿no? O sea... Así. Así. Digo, ¿eh? Por encajar las piezas aquí... Que esto es como un puzzle al final. Muy bien, muy bien. Pero aquí el hueco es como... El hueco es como si fuera más vertical. O sea, es como si encajase más... De esta manera. Así. Perfecto. Ahí estamos Bueno, ya vamos haciendo poco a poco Todo esto Entonces Aparte de eso, aquí también tiene otra curvita Otra pequeña curvita Por aquí Que se hace también grande En la... Aquí, más o menos, se hace grande Vale Vamos a aplanar un poquito Toda la zona Vale Y... Y aquí abajo También vamos a hacer esto Hacia abajo Vale, un poco la forma básica Ahora de... Del hueso Así Más o menos, eh Tampoco estamos Definiéndose 100% ahora mismo Pero... Más o menos la forma más básica Sería un poco... Un poco esta Vale Y ahora vamos a coger Enmascaramos esta zona Y lo vamos a hacer un poquito más Ancho todo esto Así Vale Y esto un poco más estrecho Que lo he hecho muy exagerado esto Vale Con lo que quedaría Algo así, ¿no? Si no me equivoco O me estoy... Espera O me estoy liando Es que las fotos son muy... Muy liosas, eh La verdad que... Que tienen lo suyo Las fotos estas que he escogido A ver Sí Tiene pinta de que... Vale, ya Ya lo veo Sí, este Este se ve desde fuera Sí, eso es La parte de fuera Eso es Eso es Se supone que estamos haciendo bien, eh O sea Según las fotos que estoy consultando Vale Entonces desde dentro Se ve como Si todo fuera Una pequeña esplanada Así Una pequeña esplanada Se ve esta parte de aquí Así como sobresalir Un poco Y Ahora por la parte exterior Hacia la interior Hacia aquí O sea Que supongo que sea por aquí Más o menos Por aquí Así Girando Eso es Más o menos por aquí Pues Hacemos con un cortecito Y una Una diferencia de forma aquí Bastante importante Vale Perfecto Ok Vale Solalizamos un poco Porque tampoco tiene que estar Tan exagerado Así Le voy a meter un poquito De damme estándar Por un lado Así un poquito Eso es Vale Perfecto Muy bien Lo mismo Quitamos un poquito Por aquí también Para compensar Lo dejamos todo Lo más recto Que podamos Vale Sin Desniveles Ni nada Eso es Y por fuera Por fuera A ver como Como es por fuera Este será por fuera No Es que todo está por dentro Dejarme ver un momento Este Mira Mira aquí tengo No este es Pero este es la Este es el radio No esto es la una Ya decía yo Decía yo Que me están Que me están liando a mi Es que me parece la leche Porque Ponen Anatomía del hueso del radio Y me ponen El hueso del cúbito Es Es brutal O sea Brutal Vale Entonces Por fuera Ahí está Ahí está la foto Por fuera ¿Ves? Y aquí es distinta La foto Es que Es que Aquí es distinta La foto Bueno A ver Tiene esto así Vale Perfecto Vale De aquí Continúa Con una Una línea Hacia afuera Así Vale Aquí tenemos Un hueco Y aquí tenemos Otra línea De estas De De relieve Ok Perfecto Así Así estamos Perfecto Vale Creo que Va más o menos Bien Creo Vamos O sea Según esta foto Que ya no No me fío de las fotos Creo que Más o menos Tenemos La forma De Del hueso Por ahí Tampoco tiene Mucha más Bueno Aquí tiene un huequito Aquí en medio Tiene Un pequeño huequito Eso es Y más o menos Dejaremos Así Vale Vamos a reinar Un poquito más esto A dejarlo un poco mejor Ahí Ahí Estamos Perfecto Vale Pues vámonos Voy a guardar En un momento Y vámonos A las manos Que yo creo que En cuanto Hagamos las manos Voy a pasar las costillas Enseguida Vale Las manos Supongo que están en arm ¿No? Aquí Sí Ahí está Vale Las manos Vamos a ver Tenemos una foto por aquí He visto una foto Aquí están las manos Es que aquí están las fotos Hasta con los ligamentos Y todo Vale Con esta me basta Con esta foto Mira Con esta me basta Sí Entonces vamos a empezar Con los carpos Vale Vamos a empezar Con los carpos Y para eso Voy a duplicar Igual esto Esta mano La voy a duplicar Sí Vamos a duplicar La mano Sí Voy a quitarlo esto A una pelotica La pongo por aquí Vale En esta zona De aquí Y más o menos Esta zona Es la que van a ocupar Los carpos Eso es Ahí estamos Más o menos Esa zona Duplicamos esto Y vamos a hacer Un Unos metacarpos Vale Lo hacemos así Como Alargadito Hacemos otro Dynamics Para Un poquito más Grande Así Vale Perfecto Y aquí lo mismo Un poquito Lo hacemos más fino Muy bien Y Hinchamos un poquito Por la punta Hinchamos un poco Por la otra punta Vale Y Empezamos a tener Un poco esa Forma de De Metacarpo Que queremos conseguir Que ya digo Que vamos a hacer Un poco más Más o menos Más o menos Ahí estamos Entonces Subimos un poquito más Para darle un poco más De detalle Vale Supongo que aquí Tendrá un poco De hueco Las fotos que veo No son muy detalladas Entonces Estoy siguiendo un poco La forma que tienen Que ya digo Tampoco me va la La vida En hacer estos huesos Perfectos Porque Porque bueno Luego van a estar Tapados por Por todos los Músculos Tendones Y piel ¿Sabes? Y simplemente lo que quiero Es Posicionarlos Para que se vean Que están ahí Vale Perfecto Un poquito más Pequeña la punta Muy bien De costado No sé si serán Más pequeños Es que no tengo Foto de costado Ahora mismo Pero bueno Vamos a hacer algo Algo tal que así Un poquito mayor Vale Un poquito más grande También Un momento Vale Así más o menos Vale Pues más o menos así Bien Entonces Esto por un lado Ahora Debemos duplicar esto Y más o menos Estaría el otro También Habría otro por aquí Que este sería El último Vale Ahí Y luego está Este otro Que estaría más o menos Por ahí Vale Vamos a coger este de nuevo Ahí Vale Voy a juntar un momento Los cuatro Que también podía haber hecho Desde el principio esto Eh Meshdown Ahí Eso es Y vamos a moverlos Ahora un poquito Según el tamaño Que tienen Vamos a ver Este un poquito Más largo Este un poquito Menos Así Vale Y lo mismo También un poco Con las formas Que son un poco Distintas Unas de otras Un poco Un poco más Aquí Eso es Vamos a dejar un poco Más de espacio Vamos a quitar un momento Esto Los dedos Ahí estamos Vale Eso es Y ahora La última La última de ellas Que cogemos Por ejemplo Me da igual Eh Vamos a coger este De aquí Y lo llevamos Aquí Claro Este más corto Por supuesto Vamos a hacerlo Más corto Que llegaría Más o menos A la mitad De ahí Más o menos Eso es Pues ya Vamos poco a poco Vamos poco a poco Y ya veréis Que ya Dentro de poco Con los Músculos Pues Va a ser Va a ser Mucho más Ameno Vale Vale Me resultan Un poco Demasiado Finas Vamos a hacerle Un poquito Más gruesas Así Y lo mismo Con Con todas Estas Vamos a hacerlas Un poquito Más Gruesas A ver Un momentito Que ponga Bien esto Ahí Ahí Un poquito Mejor Vale Tengo que buscar Una foto Como son estos De costado Que a mi me da Que tiene un poquito De curva aquí Pero Pero es un poco Una interpretación Mía esta Vale Así Uf El ordenador ya Le está costando Me está costando Mover estas Estas cosillas Sobre todo Cuando estoy Sin el Se supone Que el rendimiento Del nuevo Cetabra se ha mejorado Pero a ver A ver A ver si se Si se nota Porque Vale Y ahora Vamos a hacer Las falanges Antes de hacer Los carpos Este que es Este no Este Fuera Este vamos Vamos a quitarlo Nos quedamos Con este Vale Aquí tenemos El Bueno Este dedo Quitamos O sea Fuera No me vale Ahora mismo No me vale Nada este dedo Vale Y Y esto Básicamente Va a ser Coger Esto de aquí Lo duplicamos Si Si voy a hacer Una cosa Voy a hacer Una cosa Voy a intentar Ahorrar Tiempo Voy a intentar Ahorrar Tiempo Y voy a hacer Los dedos A ver Como puedo Hacer esto Si Venga Voy a intentar Hacer una cosa Simplemente Poder ahorrar Un poco Tiempo Este Alargamos Un poco Este Un poco Menos Vale Este Vamos a quitar Un momento Esto Que me está Estorbando Ahí Más o menos Esa sería La largura Eh Diver Yeah Yeah It's 2021 Perfecto Entonces Ahora simplemente Para relajar Un poquito Vamos a A cada uno De ellos A Girarle un poquito Vale Cada uno De ellos Un poquito Así Eso es Este También Y Por último Este Vale Y ahora Por supuesto Que Ya sé Que estáis Viendo Y diréis Pero No es así No es así Loco Eh Vamos a hacer Una cosilla Que es La siguiente Primero Guardar Porque esto Suele fallar Bastante En ZBrush Así que Guardamos Eh Y ahora Cogemos El ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este Slice Cure ¿Vale? Y vamos a partir Así Miral Y ahora Vamos a hacer Un Dynamics Por Poligrupos A ver Dynamics Vale Y ahora Que ya hemos Hecho El Dynamics Por Poligrupos A ver Un momento Vamos a Vamos a convertir En un grupo Solo Cada uno De estos Así Perfecto Así Otro Ahí Otro Y por último Este ¿Vale? Los vamos a convertir En un solo grupo Simplemente Para poder trabajar Individualmente Con cada uno De ellos ¿Vale? Y así Ya podemos hacer Por ejemplo Las formas De los huesos Más o menos Que tienen Cada uno De hecho Incluso Se puede multiplicar Después esto O sea Vale Este por ejemplo Vamos a hacerlo Así Esta es un poco La forma Que tiene El hueso Vale Y ahora El de abajo Es justo Un poquito Más pequeñito Vale Es un poquito Más pequeño Que el otro Pero En la parte exterior Es un poquito Más grueso Y luego Un poquito Más fino Vale Así Quitamos Un poquito De esto Así Eso es Eso es Así un poquito Así Vale Más o menos Vale De costado Realmente no No he visto Como es Pero Vamos a dejarlo Así Más o menos Eso Luego ya lo veremos De costado Ahora mismo No me interesa Mucho Vale Entonces Aquí lo mismo Hacemos un poquito Más fino Adelgazamos un poquito Por aquí Y volvemos A hacerlo Más grueso En esta parte De aquí Vale Ahí está Es que lo sigo viendo Muy exagerado Esto Así que lo voy a Seguir retocando Es que está Está muy exagerado Esto No me No me convence Vale La punta La punta Tiene una forma De glande Si Ahora Ahora voy a Voy a consultar un poco mejor Porque estoy Tengo un poco Dudas sobre esta parte Si no Si Es que Estoy viendo que tiene una forma así como Desde aquí Se corta Esto es muy fino Si Es como Super fino Y luego Esto es lo que Ahí Lo que es Engorda O sea Lo que engorda O lo que Tiene así un poco Esta forma de aquí Ya os digo Es que estoy con una referencia solo Y no Anatomy for Sculptor Ah si Mira pues igual consulto ahí En todos aspectos No Tanto de ancho Como de alto Vamos a ver Vamos a ver Voy a consultar Anatomy for Sculptor Que no Mejor No este no For Sculptor Aquí Vamos a ver La mano La mano Aquí La mano Si Si Ya estoy Ya estoy Viendo aquí Si Esto es como Mucho más fino Vale Algo Algo así Entonces esto es Mucho más grueso Y esto es mucho más fino Algo así Voy a darle un poquito más de polígonos Porque es que si no Va a ser aquí Ah pero Bueno Vamos a hacer una cosa O sea voy a borrar lo demás Voy a hacer así Ahí Para tener un poco más de polígonos Porque si no Es que me es Me es difícil aquí Así Perfecto Es super extraño Muy muy extraño Tío Lo Los huesos De la De la farange Pero bueno Tanto ancho como alto Es que justo estoy viendo Las manos Que bueno No no Pero es Bueno pero más o menos Tampoco o sea Tampoco me voy a volver loco Pero Pero más o menos Tienen Esta formilla Aquí un poco más ancho Vamos a hacer Aquí tiene como una especie De hueco Bueno Estos detalles De huecos La verdad que yo creo Que se inventa cada libro Porque cada libro Es distinto No sé Las fotos Aquí hacemos aquí unos Así como unos Detallicos Vale La segunda hacia arriba Vale o sea que esto tiene Vale entiendo Esto tiene como un hueco Hacia arriba así Así Un poquito Vale Con lo que este tiene un poco Así hacia adentro Aquí Vale es como que encaja Uno con otro Eso es Y aquí sería un poco lo mismo Pero este Este sería hacia arriba Un poco hacia arriba Lo mismo por atrás Y este Así hacia arriba Eso es Entonces Vamos aquí Vamos a restar un poco De este aquí Sumamos aquí un poco Restamos por aquí un poco Restamos aquí Y ahora sumamos Aquí un poco Vale más o menos Así Y la última pues Un poco lo mismo Mucho más fino por aquí Por supuesto Que sería Más finito por aquí Así Así Vale Vale Estaríamos hablando un poco de Así Este Este dedo Vale Y aquí sí que Se ensancha un poco más Dando Esta forma más Abierta En la parte superior Donde encajaría ya El El metacarpo Así Vale Más o menos Vale Vale entonces Vamos a coger un momento La distancia De La proporción De la cabeza Para Verla con la mano Más o menos Esa Vamos a ver la distancia Ponemos uno Eso es Ya nos vamos Con la mano Sí Más o menos Está Está bien en proporción Más o menos Apañado Vale Entonces Ahora ya Lo que tenemos que hacer Por último Es Ir duplicando esto Aquí Eso es Vale Y ir colocando Por supuesto Vamos colocando También La proporción Ahí estamos Esto lo mismo Por aquí Vamos a abrir Un poquito más También Así Y la proporción Lo mismo Vamos a Muy bien Y este Un poco Lo mismo También Vale Y la proporción Un poquillo Más pequeña También Vale Vamos a mover Un poquito Los huesos También Para dar un poco Irregularidad A los huesos A ver Que se guarde Un momentito Así Un poco más Irregular los huesos Ahí estamos Y este Es Me parece Hacia adentro Así Este lo sacamos Un poco Hacia afuera Y este Un poco Hacia adentro También Vale Más o menos Y ahora Cogemos de nuevo Este de aquí Y lo Duplicamos Para sacar El de aquí Aunque este Directamente Tiene Solamente La La falange La primera falange Y la tercera Y la tercera No tiene la segunda Tengo una foto Por aquí De costado Que se ve Bastante guay ¿Dónde está? Aquí está Aquí está A ver un momento Joder Ya acertaré Ahí estamos Vale A ver un momento Ah Me sale El puntero Que rabia Que rabia Que me sale El puntero De verdad Esto ocurre A veces No sé No sé Por qué Esto ocurre A veces Y no sé No sé por qué Que ocurre Pero bueno Sale el puntero Por ahí Vale Hay mil veces Que me hace algo raro Porque tengo El blog Maestro Activado No No tengo Activado No Mira De hecho Ya se ha quitado Se ha quitado Ahora No sé No sé Cuando se ha quitado Pero se ha quitado Ya Eso es cuando Utilizas otros programas O tienes abierto Otras ventanas Lo que sea Pasan cosas similares No entiendo por qué Pero pasan Pasan cosas así Vale Entonces Ahora Borramos este de aquí Fuera Vale Y Cogemos este Lo ponemos aquí Evidentemente Vamos a estirarlo un poco Porque Porque está muy torcido Está muy torcido Está muy Muy pequeño Vale Esto Bajamos un poquito Eso es Lo veo un poco Pequeño De tres cuartos Vale Vamos a dejarlo así Perfecto Y esto Tiene que estar por aquí Aquí tenemos el trapezoide Me parece que es este El carpo este Que es el que agarra Justo El trapezoide Es el que tiene más Más movilidad Rotatoria Que digamos Y por eso podemos mover El El dedo Pulgar Ahí estamos Ahí estamos Vale Ok Vamos a sacar Los huesos Del carpo Ya poco a poco Vamos completando Vamos completando La mano A ver Voy a medir Voy a medir de nuevo Esto A ver si Sigue siendo Correcto Vale Yo creo que Más o menos Sigue siendo Correcto Más o menos Yo creo que si Igual un poquito Más pequeñas Pero bueno Ya mediremos Después No hay prisa No hay prisa Por ahora Entonces Aquí tenemos El hueso Trapezoide Y luego No, no Espera un momentito No, perdón Este es el Trapecium El trapezoide Es el que está justo Al lado Sí, eso es Me he liado Me he liado Entonces Aquí tenemos Voy a poner la foto Que tengo justo Delante Ahí Y vamos a definir Un poco las Los huesos De aquí A ver El trapezoide Está un poco Más abajo De normal Vale Y aquí arriba Tenemos Varios Aquí tenemos El escafoide Este de aquí Así Este es el escafoide El trapezoide Es este justo El que está encima De este Vale Entonces Esto lo hacemos así Vale Ahí Vale Este Son todos los huesos Aquí tenemos Este Que coge Los dos Tanto Esta falange Como esta Bueno falange No Este metacarpo Como este metacarpo Son los dos Así Todo esto Vale Y luego tenemos ya Aquí dos pequeñitos Aquí arriba uno Aquí otro Vale Y aquí en medio Otro Y básicamente Estos son un poco Los Los metacarpos Vamos a ver De costado Vale De costado Este tiene mucha más Profundidad Este vale Vale Este de aquí Está más al fondo Así Este de aquí Pues es un poquito Más pequeño De profundidad Vale El trapezoide Pues vendría Siendo esto Más o menos Y estos Pues más o menos Esta parte Al igual que estos Esta parte Vale Ok guay Pues Más o menos Te hemos bloqueado Los huesos Con lo que Voy a coger ahora Y yo creo que No sé si sea buena idea No sé si partirlos Ahora o Ah espera Primero vamos a hacer los dedos Vamos a juntar No estos no Este cual es Ah no Esto fuera Esto fuera Vale Vale vamos a juntar Todos estos Mersh down 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 Y down Vale ahí están todos los dedos Perfecto Aquí están todas Esto Y aquí están los huesos Vale Entonces duplicamos esto Por si acaso Para Por si lo acabamos Pues para no Para que no Podamos volver atrás Le damos un poquito más de Subdivisión Así Para que tenga un poco más de polígonos Y ahora Lo que voy a hacer es Enmascarar Vale Enmascaro Cada parte Para Hacerlo un poligrupo diferente Por ejemplo Este Tenemos por una parte Lo Lo quitamos Ahí Ahora cogemos El siguiente Así Por otra parte Pues cogemos Y fuera Siguiente Así Y fuera También Así Fuera Vale Vamos separando Todos Por poligrupos Como veis Muy buena Vale Esto por supuesto Tenemos como uno Perfecto Y luego ya nos quedan Los dos de arriba Tenemos aquí Así Ok Y Ya está Básicamente Tenemos todos como poligrupos Entonces Ahora lo que voy a hacer Es igual Eh Darle grosor A cada uno de ellos Vamos a darle Vamos a probar Igual con más grosor Vamos a darle más grosor Vale Vale Me he pasado tres pueblos Con el grosor A ver ahora Eh Bueno Bueno Algo es algo Entonces Eh Ya sé que está medio estropeado Pero lo que vamos a hacer Es en un momento A ver como están Voy a hacer un Miranwell Vale Vale Vamos a hacer un 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 Dynamics Por poligrupos Vale Y parece que Un poco Los problemas Se han resuelto Vale Perfecto Y podemos Esculpir un poco Todos Por separado Este por ejemplo Es un poco más pequeño Vale Sobre todo este Que tiene aquí Una montada Bastante buena Vale Así Vale Para que quede un poco Más interesante Simplemente porque A ver Los carpos Tampoco me Me van a volver loco Aquí Haciendo las formas Vale Que al final son carpos Que son objetos Muy pequeños Que a nosotros Pues tampoco nos Nos va la vida En ello Vale Así Vale Perfecto Perfecto Vale Y este también Vamos a arreglar Ostras Este está destrozado Este está destrozado Así Ahí Arreglamos Bien Y yo creo Que más o menos Hacemos un Dynamics Ahora Vale Y estaría Más o menos Vamos a darle un poquito Más de espacio Aquí con este hueso Vale Con el radio Ahí Vamos a darle un poquito Más de espacio Porque se estaba ahogando Ahí un poco Este es un poco Más grande Ahí estamos Vale Eh Gracias por el ¿Qué es eso? Por el Hyper Slam ¿Qué es el Hyper Slam? La verdad que no No tengo ni idea Que Frisky Boy Que no sé lo que es eso Vamos a ver Vamos a ver un momentito Vale Este Este de aquí es Más grande Este es más pequeño Este es un poco más Así Vale Voy a hacer un poco La forma Ya sé que he dicho Que no iba a hacer Pero Pero ya sabéis Como soy Un poquito La forma Así Vale Vale Y esto ¿Dónde ha salido? Madre mía Estas puntas de aquí Vale Vamos a hacer un poquito La La forma De esto Vale Y esto También Así Aquí un poquito También Así Vale Perfecto Aquí también Vamos a partir Un poco Esto Para Darle la Formita Así Perfecto Vale Vale Ok Pues Creo que más o menos Estaría esta parte Vale Me lo regaló un suscriptor Y le respondí Ah Vale Vale No sabía Que era Que era eso Perfecto Muy bien Ahora que tenemos esto Más o menos hecho Vale Voy a Voy a Corregir las Las costillas Que ya os dije Que quería Volver a hacer Y ya podemos comenzar Con los músculos El día que sea Pero ya Esto sea mucho más Mucho más divertido ¿No? Vamos a ver Para las costillas Voy a hacer una cosa Espera ¿Esto qué es? Ah vale Esto ya podemos borrar Perfecto La cabeza En la cabeza A ver un momento Vale Este era el Blocking básico ¿Esto qué es? Ah Este es un diente Uno de los dientes Aquí Ah Estos son los dos dientes Vale Este vamos a eliminarlo Por ahora Estos son los dientes Juntos Vale Y este también Yo creo que este Podemos eliminarlo Más que nada Porque Lo tenemos guardado Ya en el anterior Archivo A ver Si eso es Ya está guardado Con lo que aquí Podemos eliminar Y nos quedamos Solo con los dientes Aquí Y ya está Vale Perfecto Limpiando el archivo Cuanto más podamos Para dejar todo limpito ¿Esto qué es? Ah vale Estas son las Las costillas Que vamos a hacer Que vamos a hacerlo ahora Vale Vamos a sacarlo Esto hacia afuera Vale Porque esto es Otro tema Las guías Ah El cuerpo Este es el musculado Una pregunta Un poco Es un poco más personal Y no sé si me responderás Te veo como una Completo Sabes esculpir Sabes cosas de Game Ready Como Thanos Seguramente mucho más Pero tienes un plan Me refiero si apuntas A un estudio grande Tienes un plan Porque se gana Bastante bien Y puedes hacer Que lo de siempre Esto es justo Lo que es También no es Válido Que no 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 O sea No Al final Te cuento un poco O sea Yo hace Cuando empecé con esto Evidentemente Lo que quería es ir un poco A una A una compañía grande Vale A una empresa Pero bueno Por lo que Por X razones Que bueno Lo he comentado mil veces Por el canal Por X razones No pude No puedo salir O sea No puedo irme de aquí Vale Entonces Lo que trabajo Es como freelance Poco a poco Con el tiempo Vale Con el tiempo Y sobre todo Con Bueno Es que No lo quiero llamar así Pero Con los problemas De salud Que estoy teniendo Vale No son problemas De vida o muerte Vale Pero ya sabéis Esto lo he contado Más veces Por eso Lo resumo un poco Pero debido a mis problemas De salud Poco a poco Yo creo que Estoy valorando más El Estar cómodamente En mi casa Como parte de mi vida Vale Que estar Metiendo una cantidad De horas Muy grande En una empresa Aunque por mucha ilusión Que me haga Meter en una empresa Antes claro Antes Bueno Yo Siempre he querido ir A una empresa Evidentemente Igual Si me dicen Algún día de ir Pues igual Igual voy No te sé decir que no O sea No te sé decir ahora Pero Si que me ha cambiado un poco La percepción De que antes Me da igual Meter incluso 18 horas al día Con tal de estar En esa empresa Pero poco a poco Yo creo que El hecho de Haber tenido los problemas De salud Me ha hecho ver que Si ahora estoy Igual jodido Vale Igual dentro de 5 años Estoy todavía más jodido Igual Bueno Incluso igual estoy muerto Yo que sé Pero me refiero que Igual valoro ahora Un poco más El Mi vida más Que el trabajo Yo creo O sea Debido a los problemas Que he tenido Durante estos 2 años Pues eso Yo creo que Valoro más Mi vida Que ir a una empresa A meter 18 horas Bueno No son 18 Pero ya me entendéis A meter un montón de horas Al día Pero bueno Ya digo Tampoco descarto Tampoco descarto Un par de años Igual Ir ahí y tal Pero no No como a largo plazo O sea No La verdad que no a largo plazo En ese sentido Entonces Ahora estoy con Con un proyecto Que ya veréis Dentro de poco Y yo creo que Si ese proyecto Sale medianamente bien Continuaré con ese proyecto Porque Porque bueno Porque me hace Me hace mucha ilusión O sea Me hace mucha ilusión El proyecto en sí Entonces bueno En resumen un poquito Es un poco Es un poco eso Muchas gracias Espero que cumplas Con tus sueños Y que salga todo Como desees Si La verdad que mira Yo Ahora mismo Con que De salud Esté bien Que es una cosa Que por desgracia Me falta ahora Yo ya estoy Más que contento O sea A veces No echas de menos Algo hasta que Lo pierdes Siempre nos pasa Pues es un poco eso Entonces pues Muchas gracias Tío Y nada Tranquilo Hombre Cualquier cosa de estas Puedes preguntar Sin ningún miedo Entonces Mira fijaros Vamos a hacer una cosa Vale Vamos a hacer una cosa Que para los huesos De Esto os va a gustar Os va a gustar Estoy seguro Que os va a gustar Entonces para los que os quedéis aquí Viendo como campeones El directo Vamos a hacer una cosa Vale Esto va a ser Una de mis costillas Vale Entonces lo ponemos más o menos Al tamaño que queremos Digamos que Igual Si queremos un poquito más ancho Un poco más estrecho Así Por ejemplo Vale Y ahora Bueno Lo primero claro Tenemos que meter O sea Vamos a guardar Lo primero Ya sé que guardo mil veces Pero es que Me va a petar ahora seguramente Porque Z Ah no No me ha petado Es que Z modeler A veces Peta bastante Vamos a meter Algunas Subdivisiones Aquí Por ejemplo Así Me basta y me sobra Y ahora Con el Venture Vale Cambiamos de eje La La curva Espera Un momentito Se No Un momentito Ahí Ahí Eso es Y ahora con esto La cantidad Eso es Vale Así No Uno más Ahí Vale Entonces ahora Si no me equivoco Este es El de la rotación Este de aquí No ¿Cuál era el de la rotación? Un momentito No Este no es el de la rotación Este es el No Ah no Que este Este es el de Este es el de la rotación Vale Entonces Ahora Lo que vamos a hacer es Llevar Este punto Vale Y vamos a ir colocando Nuestra caja torácica A nuestro gusto Vale Ya sé que ahora está hecho un desastre Pero eso es porque los puntos de rotación todavía no están bien puestos En cuanto los pongamos Ya veréis como Vale Por ejemplo Ahora cogemos este Y lo podemos Rotar un poquito más Para que Tac Entre ahí justo Vale Entonces así Perfecto Vamos a arreglar esto un poco La La curva Vale La arreglamos un poquito Ahora esto tenemos que También girarlo De esta manera Este también tenemos que girarlo Vale Y esto un poco lo mismo Hay que girarlo Y este también Hay que girarlo Así Vale Entonces Este Este sería Por aquí Este sería este de aquí Vale Vamos a hacer por Por simple Sencillez O sea por Por simplificar todo Vale Vamos a girar un poco esto Así 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 Venga Eso es Vamos a ir colocando esto Lo más uniforme Que podamos Eso es Y esto nos va a ayudar mucho Para poner luego Las otras costillas También Eso es Vale Vamos repartiendo Y ahora tenemos que ir girando Un poco Aunque me da un poco Miedo Me da un poco Miedo Que no se pueda girar Más como este Es que este No puedo girarlo Más Que rabia No se puede girar Más Bueno Luego podemos hacer esto Pero bueno Vale Aquí lo importante Lo muy importante Es crear esta curva bien Esta que estoy marcando Vamos a crearla Bien Esa curvita Vale Que es lo que hemos perdido Nosotros en las costillas de arriba Ahí estamos Vale Como veis El El hueso Más o menos Está en su sitio Vale Entonces ahora No deberíamos tener Ni un problema En duplicar este hueso Y poder llevarlo A las partes superiores ¿Veis? Un poquito Aunque esto tiene que haber Alguna manera Un momento Eso es Esto es lo que quería Alguna manera De llevarlo A mano Eso es Vale Vamos a borrar En este caso este Vale Vamos a ir Ahí de nuevo Y yo creo que vamos a aceptar Esto que tenemos ahora Vamos a aceptarlo Vamos a la ruedita Aceptar Y ahora Vamos a empezar a girar Un poco Esta parte de aquí Que se nos ha quedado Un poco Torcida Manualmente ¿Vale? Como veis Muy sencillo No tiene No tiene mucho misterio Vale Y tenemos que crear Ahora el cambio Es muy importante Crear este Este cambio de Ahí está Como este cambio De plano Es muy importante Crearlo Vamos a quitar Un momento Los brazos Las piernas La cabeza Por ejemplo Dejamos solo el torso Y así Andamos un poco más cómodos Ordenar las carpetas Es muy importante Para este tipo de cosas Vale Entonces Como veis El organizar bien las cosas Viene super bien Vale Vale Perfecto Perfecto Ya después de esto Empieza lo divertido Los músculos Tengo ya bastantes ganas De empezar con ellos Así dejamos ya Terminado Toda esta parte Vale Voy a poner una Una foto De la caja torácica Por si acaso Para echarle un vistacito Vale Exactamente Vamos a hacer un poquito Más pequeña La caja torácica Aunque esto Luego también se puede hacer Vale Eso es Perfecto Eh Sacamos un poco De este punto Vale Tiene que quedar Lo más uniforme posible Vale Ya veis Que con pocos polígonos Es muy sencillo De trabajar Esto con muchos polígonos Sería una Una locura Espero que te mejores Muchas gracias Tío Tranquilo Tampoco es O sea Me refiero que Que es jodido Pero bueno O sea que En los tiempos Que estamos Andando Tampoco Bueno Tampoco es muy Muy importante A nivel mental Es más Más que otra cosa A nivel mental Más que De salud Porque hay gente Pues bueno Hoy en día En los hospitales Y cosas de estas Ahí que se mueren Y tampoco Por esa parte Yo estoy bien Así que tampoco Me voy a quejar demasiado Muy bien Vale Ya hemos dado ahí Un poquito Perfecto Recordar que Tiene que estar alineado Esta línea de aquí Tiene que estar Como alineada Vale Entonces Vamos a mover un poco Más esta parte Hacia esa línea Perfecto Vale Vamos a darle Un crease De 45 grados Vamos a ver Vale Vale Y sería un poco Este rollo Vale Me gusta Me gusta Eso sí Vamos a meterle Voy a guardar Por si acaso Ya sé que he guardado 50.000 veces Pero vamos a guardar De nuevo Antes de darle aquí Un crease Por si no sabéis Cuando sacáis Zmodeler a veces Peta Zbras Entonces Bueno Es importante eso Que guardéis Vale Fijaros Como Como estamos ahí Incidiendo En que Esa forma Se marque bien Vale Vale Entonces Ahora Subimos este Este mismo hueso Hacia arriba Por ahí Más o menos Vamos a quitar La escápula Un momento Ahí estamos Perfecto Mucho mejor Vale Y con el move Fijaros que Simplemente tenemos que Recolocar un poquito El hueso Vale De hecho Voy a recolocar este también Que he visto que está un poco torcido Ahí está Más o menos Vale También lo que estoy viendo Espera Voy a hacer una cosa Vamos a eliminar esto un momento Lo que estoy viendo Es que la curva Tiene que ser Un poco más Un poco más pronunciada Así que vamos a meter Todo esto un poquito más Hacia adentro Eso es Eso es Eso es Ahí estamos Muy bien Muy bien Por cierto Que se vienen Tremendos Gameplays De De unos juegos Que De play Uno Pronto Que llevo Muchos años Queriendo subirlos Al canal Y no los he subido Porque Pues bueno Pues eso Currando Lo que sea Y Pues bueno No los he subido Pero Se vienen Dentro poco Que me apetece Subirlos Y los voy a subir Vale Esto un poco lo mismo Joder Es que me estoy dando cuenta ahora O mejor Darme cuenta ahora Vamos a coger Esta parte ¿Veis como Esta parte Está como hacia afuera Un poco Vale Tenemos que intentar Que todo esto Este hacia adentro Y si os preguntáis Por qué Es por la curva Ascendente Del hueso ¿Vale? Así Vale Fijaros Esta curva De aquí Sacamos un poco De aquí Ahí Mucho mejor Mucho mejor Vale Vamos a seguir Multiplicando Ahora Da igual Que no quede Perfecto Ahora Vale No es No es mi intención Que quede Perfecto Ahora Esto si que Tiene que encajar Más o menos Con esta línea Eso es Vale Vale Más o menos Ahí Vale Aquí recordad También que hay Que se me ha olvidado También Que hay una pequeña Curva Hacia afuera Y luego hacia adentro Vale Ahí Un poquito Hacia afuera Eso es Y luego Hacia adentro Importante Esa Esa curva También Vale Así que Abajo También Vamos a Hacer lo Mismo Ahí Estamos A ver Alguna fotico Más Por atrás Vale No os creéis Que me convence Del todo Sobre todo Aquí Que esto Tiene que ser Más o menos Igual En uno y el otro Ahí Un poco Más o menos Vale Bien Podemos Podemos seguir Ahora un poquito Para hacia arriba Vamos a otro Vale Así Podemos hacerlo Incluso un poquito Más pequeño Un pelín más Estrecho Así Vale Y vamos colocándolo Ahí Detrás también Colocamos ahí Perfecto Y ahora sí que Lo colocamos Más o menos Donde debería ir Así que nos queda Un poco No sé si es la mejor Manera la verdad De hacer esto Vamos a verlo Si hacemos ahora Vamos a quitar un momento La caja torácica De esta Por ejemplo Esta Esta es esta Esta Vale Voy a juntar Todo esto Así Le voy a dar Un Un decimation master Vale Para Dejarlo Por ejemplo 35k Vale Así Un poco Más liviano Hacemos así Ahora Con un poco De A ver Cómo Puedo Queda mejor Este Hombre Más perfecto Queda este Eso sí Pero Sí Pero la curva Se marca mejor También Eso es verdad Sí Vamos a continuar Con este Con un poco De retoques Creo que puede ser El mejor Sí Pero lo que pasa Que no me No me convence Todavía Un momentito Dejarme Ver Oh Shit Madre mía Chavales 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 Uh Qué información Más buena Chaval Estamos Estamos Bueno Luego le contesto Pero Muy contento Chavales Muy contento Estamos A una sola Matrícula De cerrar El curso El año Que viene A una sola Matrícula Y encima Hay gente Interesada Madre mía Chaval Qué bueno Bueno ya está Ya me ha dado El día Contento Ya está Ya está Estamos A una De cerrar Chaval Madre mía Madre mía Y eso que ya sabéis Que he hecho O sea Solamente he hecho Un vídeo O sea Me refiero a que No he hecho Publi Ni O sea Aparte En Instagram Ni nada Y joder Qué Qué buena noticia Chaval Muy bien Muy bien Muy contento Muy contento Me hallo De hecho Voy a avisar A un amigo Que quería Apuntarse Falta Una Ya está Le he avisado A uno Que quería Apuntarse Y me había preguntado Cuántas Plazas tenía Entonces ¿Cuánto va a ser El año que viene? Los mismos De este año Juan ¿Qué tal estás Tío? Los mismos La misma cantidad O sea La misma cantidad Qué bueno Qué bueno Joder Me alegro Un montonazo Tío O sea Qué pasada Acabo de recibir Ahora los Los mensajes Y Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno El siguiente año Hay un grupo O sea Bastante bueno De hecho He estado hablando Con muchos De los alumnos Del siguiente año Los que conozco Y los que no conozco Y esto Y son gente Que Que casi todos Que ya han empezado Un poco Con la escultura Y Ostras Vais a ser un grupo Muy muy guapo El siguiente año O sea Ya digo Yo creo que van a salir Curros Muy buenos Me alegro Me alegro un montón O sea Joder Qué gozada Que ya a mitad Desde agosto Ya Ya esté cerrado O sea Bueno cerrado Falta uno Pero bueno Ya digo Incluso hay gente Contactándome Para la plaza Así que igual Está Se llena Esta plaza Esta plaza Misma Me dice Que te diga Si conoce A ese amigo Está liado Jugando Ah Sí Conoce Sí Sí Conoce A ese amigo ¿Qué hace con el souls? Tiene que estar esculpiendo Vamos Que le dé caña al souls Que le dé caña al souls Ay Qué bueno Tío Joder Pues estar aquí En directo Y recibir ese mensaje Pues la verdad Que Le alegra El día A uno Vamos a ver ¿Quién es Sergio? No No Tú juega al souls Ja 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 Ya veréis Ya veréis Le conocéis Pero claro Todavía no se ha apuntado Todavía O sea Cuando se apunte En cuanto se apunte Os lo digo Sí Si se apunta Claro O sea Por eso Por eso Por eso No os lo digo Pero bueno Si se apunta Es Es Grasetti Sí Justo Tío Me has pillado Me has pillado O sea Le dije a Grasetti Mira tío Que tienes Tienes buen nivel ¿Sabes? Pero yo creo Que Que si pasas por el curso Pues Tendrás un poco mejor ¿Sabes? O sea No estás preparado Todavía para la industria Ay Que bueno Que bueno Joder Vale Vamos a A rotar Estos de aquí Así Vamos a rotarlos un poco Vale Para que estén alineados Eso es No Pero ostras Yo creo que este año Vais a disfrutar mucho O sea De verdad Porque Joder Vais a ser un grupo Muy majo Tío Y en principio Parece que La gente Que viene aquí Este año Es esto Gente que sabe Ya lo que quiere En el sentido de que No viene a probar Y cosas de estas Que muchas veces igual La gente que viene a probar Pues dice Ah pues no me gusta Al final esto Y tal Pero Este año parece que Los que vienen Ya lo tienen claro O sea Está guay Está guay Contento me hallo Contento me hallo Ahí estamos Vale Ya sé que ahora Parecen muy cuadrados Pero tranquilos Porque Ahora cuando Cuando terminemos Con esto Vale Subdiviremos Y dejaremos Un poquito más Lo dejaremos Un poquito más Redondito Bueno Redondito Son cuadrados Pero un poco más Ya me entendéis Vale Cogemos Espera ¿Hemos puesto esto? Vale Me va a petar Me va a petar No me ha petado Muy bien Perfecto Así Muy bien Entonces cogemos este Para arriba Así 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 Coba Coba Muy bien Tampato Ahí estamos. Si hay que piensas que ya están con el siguiente God of War, seguro. Completamente seguro de que están ya con el God of War. Pero segurísimo además, ¿eh? Esperaremos a ver cuándo se presenta. Yo creo que todavía ha pasado un tiempo hasta que se presente, pero están seguros. ¿Qué estás haciendo? Las costillas. Estoy ahora mismo con las costillas. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ah, sí. Este también vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vale. ¿Otra vez? Sí. Otra vez, sí. Porque no me gustó cómo me quedaron. Así que voy a intentar de otra manera. Vamos a intentarlo de otra manera. Y eso. Cuando no sale algo, hay que repetirlo. Ah, ¿qué tengo pensado hacer? Es una corche. O sea, ya los huesos estamos terminando de hacerlos. Así que la siguiente será hacer todos los músculos por separado. Eso será más fácil. Los músculos son más fáciles de hacer por separado que los huesos. Y luego hacer la piel por encima. Esa parte sea más fácil. Vale. Vale. Y nos falta la última costilla de arriba. Que sería esta. Luego tenemos que ordenarlo bien y dejarlo bien, ¿eh? Pero bueno. Por lo menos hacer un blocking ahora mismo. Buah, pero la última costilla es mucho más pequeña. Me parece que con los tamaños... Se me ha ido un poco de las manos con los tamaños, ¿eh? Es que la última es... Es enana. O sea, me refiero que es... Algo... Algo un poco tal que así. Incluso más pequeña, ¿eh? Es algo así. Entonces, las siguientes... Deberían ser algo más... Algo más así. Como veis, con pocos polígonos es muy sencillo dar la forma. Es un poco lo que estoy... Lo que estoy buscando ahora mismo. Así. Aunque no sé si esto es la manera que más me gusta para hacer las costillas, ¿eh? Estoy... Estoy probando, pero... Igual esculpiendo y tal es mejor, ¿eh? Bueno, veremos. Si no me convence, volvemos a hacer. O sea, no tengo ningún problema con volver a hacerlas. Vale, entonces, esta... Esta entra aquí. 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 Y esta... Y esta... Ya entra... Aquí. Vale. Recordar que esto irá... Será algo así. Vale, sí. Sí, sí. Me... Sí, sí. Queda mucho mejor, ¿eh? Mucho más perfecto y... Sí, sí. Sin... Sin duda, sin duda. Vamos a seguir... Eh... Por este lado, así. Eh... Muy bien. Entonces, ahora... Me faltan las... Vamos a coger esto así. O sea, vamos a hacer un Miran Well. Mejor así. Y cogemos estas costillas. Ahí. Y... Vale. Vale, perfecto. Entonces, vamos a hacer estas de aquí. Igual, las de aquí las dejo a sí mismo. Porque realmente... Esas dos... Esas dos están bien, yo creo. Estas dos de aquí están bien. Eh... Vale. Cogemos esta. Y volvemos... A moverlo. Uno más abajo. Vale. Ahí tenemos la otra. Más o menos funciona. Eh... Joder, el No Man's Sky, tío. Mira que tengo ganas, eh. Mira que tengo ganas. Joder, no lo... Madre mía, el No Man's Sky. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer. De hecho, eh... Tengo ganas, eh. ¿Os vais a pillar esto? El... El Avengers, tío. Que no me gustó demasiado la demo. Pero igual para jugar en cooperativo, tío. Unas partiditas igual... Igual me apunto, eh. O sea, el juego me lo va a pasar sí o sí. Pero... Porque ya sabéis que los superiores a mí me da igual que sea. Incluso mal juego, pero... Pero esto. Pero igual en cooperativo... No sé. De Banana Desconocida. Un saludito. ¿Qué tal estás? Banana Desconocida. Vale. Tenemos aquí otro. Muchas gracias por el follow, Banana Desconocida. Vale. Así. Perfecto. Vale. Y por último... El último de estos. Vale. Ahí. Vale. Vamos a quitar los huesos un momento. Estos huesos de aquí. Eso es. Y vamos a ordenar un poco... Todo esto porque... Aquí hay un lío de huesos. Que... Vamos a poner los huesos. 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 vale o sea, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vale, esta vez hemos contado bien los huesos vale, esta vez me gusta un poco más la forma que tenemos me gusta un poco más vale, esto luego hay que, ya digo haremos así, un poco mira, fijaros, esto irá en el mismo pero esto ya tiene una mejor forma ahora, por ejemplo vamos a comparar mira, fijaros, o sea, es que no tiene no tiene color, eh esto, o sea, es va mucho mejor, mucho mejor o sea vamos ni color que buena, que buena buena elección al repetir, eh muy buena elección al repetir entonces, voy a coger también estos vamos a ver un momentito ahí estamos vamos a coger estos y vamos a hacer los dos últimos también ya que estamos y ya este nos quedamos ahí cogemos este último, por ejemplo ahí, lo subimos por ahí vale, perfecto así con la diferencia de que este último vamos a quitarle todo esto y borramos y ahora este último vamos a multiplicarlo aquí también ahí estamos y le hacemos esta flotante que está aquí vale entonces a ver, aquí algunas esta marca tenemos que seguirla bien que se ha desviado un poco ahí un poquito así por aquí y esto un poco más hacia ahí vale, más o menos ahí te hemos colocado perfecto perfecto movemos esto un poquito más para para ahí eso es este también un poquito para ahí ahí estamos quitamos todo esto bueno, incluso uno más también fuera muy bien y vamos a cerrar esta parte bien que aquí se ha se ha quedado como medio aplastado vale eso es están en todos aplastados no me habré dado cuenta antes y están todos un poco aplastados bueno, en los de arriba no sobre todo en los de abajo Scott K muchas gracias por el follow que bueno que bueno que bueno entonces esto quitamos el mirror vale a ver es que igual no le vamos a hacer una cosa duplicamos mirror y esto lo juntamos con merge down para que no se junten ahí en el centro entonces vamos a ver un poco la diferencia bueno esto está sin terminar todavía pero muchísimo muchísimo mejor muchísimo mejor o sea está sin terminar todavía pero vamos me gusta muchísimo muchísimo más uff vaya diferencia esto sí esto sí vale ehm ah me faltan las escápulas ya decía yo me falta algo y no sé lo que ahí vale genial pues ehm vamos a ver esto ya insertaremos bien cuando hagamos la siguiente vez los huesos y tal vale o sea los huesos digo terminar con los huesos ah pero pero contento contento porque joder hemos hemos limpiado un montón super bien vale y aquí aquí sí que vamos a hacer una pequeña limpieza eh vamos a ver cómo podemos hacer esto vamos a ver eh aquí ah los cursos 3D je ahí tenéis los links de los cursos sí en youtube los vídeos de youtube eh vamos a ver cómo puedo hacer esto quiero separarlos pero sin estropear demasiado vale voy a coger solo la mitad mía vamos a hacer una cosa voy a coger la mitad así lo borro y vamos a empezar a cerrar esto por ejemplo con un con un bridge vale esto con esto venga uno con otro otro con otro perfecto y ahora en el centro vamos a empezar a mover por ejemplo estas partes interiores vale así vamos a empezar a mover un poco estas estas partes para que no no estén como atravesando vale vale así me gusta vale esto es lo mismo hacemos básicamente un poco lo mismo con esto vale eh venga hacemos de esta manera perfecto vale en este caso es todavía más más largo porque eso es vale de hecho esto se puede incluso borrar vamos a borrar este ahí estamos vale en los demás bueno en los demás también igual sí 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 que se puede borrar sí pues voy a quitar eh fuera fuera así vamos a quitar todo esto porque no sirve ahora mismo de nada sí es que prefiero quitarlo más que nada para que no no atraviesen unos con otros y este bueno este también venga vamos a quitar así y este vamos a dejarlo porque ya está a lo último del todo vale borramos esto y empezamos a cerrar caras aquí bridge uno con el otro uno con el otro y lo mismo por aquí vale perfecto y ahora simplemente nos falta moverlo un poquito para adentro para que esté ahí más o menos posicionado dentro de esto así un poquito así perfecto y ahora sí que está está mucho mejor para hacer el mirror and weld ay no sé si se pega ahí un poquito un poquito se pega esta cara perfecto ya no se pega en ningún lado ahí estamos lo hemos dejado perfecto y esto sí que hay que estrechar un poco esta parte que esto es más estrecho vale yo creo que más o menos así más o menos así tiene que ir bien genial 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 bueno pues contento con todo que hemos hecho hoy que ya casi estamos finalizando por lo menos un blocking de todos huesos y todo con lo que la próxima ya podemos empezar con con los músculos sí señor es que queda mucho mejor eh sí sí es que la forma como se mantiene mucho mejor eh mucho mejor y eso que hemos hecho de forma rápida esto eh pero pero me gusta mucho más sí señor sí señor menos mal que hemos hecho menos mal que hemos hecho es que mira mira es que es que mucho mejor muchísimo 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 genial pues guardamos aquí perfecto y voy a leer los últimos los últimos comentarios un lío intentando hacer esta obra de arte sí bueno esto yo creo que los huesos es un jaleo eh los huesos son vamos muy liosos buenas Shun que tal estás se ha de una manera de trasladar un mes en 9j de garment de ZBrush en Marvelous espera garment como garment es que no sé lo que es garment de ZBrush Marvelous como garment no sé lo que es garment eh ah como dices como patrón como sí como los sí los patrones no o sea sí sí supongo sí vale como patrón yo que sepa eh bueno hay un vídeo que lo vi hace mucho en el que hacía los patrones con planos aquí en en ZBrush espera como era o era al revés es que lo vi hace mucho tiempo hacía en planos patrones mira os voy a hacer ahora un patrón rápidamente para que veáis un poco y creo que había alguna manera de aplicárselo ahí a en en Marvelous creo que había una no no lo he hecho porque nunca me no sé si nunca no sé no se me ha ocurrido no bueno no ha ocurrido ni tampoco me ha servido pero pero sí que creo que se puede vamos a voy a probar a hacer un patrón para que veáis pero luego el conectar con Marvelous eso sí que tendría que enviarlo eh me suena que si puedes estoy seguro que puedes pasarlo en espacio 2D espacios y auto sí igual sí igual sí si consigo meter patrones en ZBrush eso sí que se puede patrones en ZBrush sí pero de ZBrush a esto no me ha dado mucho caso a mí y simularlo sí ya lo sé eso es un poco lo mira vamos a hacer un patrón ahora mira muy rápido primero vamos a guardar un momento que creo que ya he guardado pero por si acaso eh lo que hacemos es sacar un plano vale eh sacamos un plano por aquí y es muy sencillo porque tú con el eh coges el slice cure vale y le pegas aquí el patrón así aquí pues una camiseta no yo que sé una cosa así imaginaos no algo así no le damos mirror and well vale y nos quedamos con esto y si queremos podemos hacerle un ZRM vale y así tenemos el patrón bueno este patrón está hecho un asco ¿no? pero me refiero a que ya me entendéis ¿no? un poco aquí podemos mover un poco y esto creo que se podía llevar si no me equivoco es que claro estoy hablando un poco de memoria pero y esto se llevaba a Marvelous y podías atarlos me joder pero es que nunca he probado y nunca ahora mismo no no te sé decir eh si se puede o no pero vamos un patrón yo lo haría de esta forma y luego ya eh pues eso llevarlo a Marvelous y ahí ya hacer los los enganches y toda toda movida ¿no? más o menos sería ahí ese estilo eh pues después no me aparece en 2D y no puedo coserlo ya lo sé es que no sé si había una manera espera un momento a ver si puedo consultarlo un momento no pone no pone nada en principio así en una búsqueda rápida a ver si esto es lo que buscamos no es no es que está está enseñando cómo cargar imágenes pero no no patrones como 2D no es que en una en esto rápido un vistazo rápido no parece y yo a ver si se pudiese hacer patrones en ZBrush yo creo que sería algo que mucha gente haría no lo sé lo he hecho yo pero no no se puede hacer siu ya porque está en la parte de 3D si no no tranquilo hombre no 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 pasa nada hombre cualquier cosa preguntarme a ver si se puede si se puede mirar ya echaré un vistazo a ver si se puede pero en principio no se parece que es difícil supongo que también por las topologías igual Marvelous entiende la topología de alguna manera para hacer las costuras y igual no sé por eso no se puede hacer no lo sé está complicado no se no se logra hallar si ya lo sé ya lo sé es complicado pero bueno ya lo buscaré a ver si se puede pero en principio parece que que no pero bueno ya lo buscaremos ya haremos una búsqueda así que nada la siguiente terminamos las costillas la caja torácica y nos iremos ya a los músculos que eso ya es bastante interesante es que un patrón bastante complicado y no sé dibujarlo en Marvelous bueno a ver en Marvelous es muy fácil de dibujar los patrones en Marvelous o sea lo difícil es crear los patrones o sea eso es lo difícil pero bueno eso de crear los patrones es igualmente difícil en ZBrush que en Marvelous o sea porque el patrón claro es que el patrón en ZBrush la haces a ojo como en como en esto como en Marvelous entonces lo difícil es crear el patrón en sí eso sí que es lo difícil pues nada chicos y chicas nos vemos me vino una idea bien 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 me alegro me alegro muchísimo pues eso que nos vemos en un próximo día siguiendo con con esqueleto también tenemos que seguir con con el Spiderman vale recordad que el reto de la semana es para el día 26 27 bueno por ahí es uno de esos días así que recordadlo para que revisemos vuestros trabajos y y nada Jesús un abrazo tío un saludo víciate un poquito ahí a al Tony y nada nos vemos en el siguiente vídeo vale un saludito a todos adiós a un saludo y y y y y y